El día de ayer Por lo tanto, nuevamente le damos la bienvenida Agradecemos la presencia de realmente estar Después de un exhaustivo ensayo En la quinta de la gara Y estar con ustedes Aún cuando no han almorzado Por lo que me comentaba Tienes que trabajar cuando La guatita vacía Pero ayer nos programamos Como sabíamos que teníamos un día a las tres y media O sea que trabajar durante la parte Del almuerzo Empezamos muy tarde nuestra jornada Hoy día por la mañana Entonces están con el saludo más tarde ¿En toda la parte de la paz Y todo lo que tiene usted ¿Hay un mensaje de paz? Sí, bueno Todo lo que estamos haciendo Tenemos impregnado un mensaje de paz general Tenemos un musical Dedicado a la paz Que nos trae terminado el tiempo ahí Es un musical muy lindo Dedicado como te dije A la paz del mundo Que ojalá suceda pronto Ustedes se llevan Valer Abraxas O Algo a presentar Valer A la televisión En Chile Yo me llamo Valer Abraxas Televisión Nacional de Chile Lo presenta como Valer Televisión Nacional ¿O es el Valer Ugrutia? Mira, las tres cosas Porque son vales Ya estoy impregnado Con los tres nombres La gente me conoce Con los tres nombres Imagen de Televisión Nacional Es el Valer Imagen de Abraxas Es la cara que tiene aquí atrás Y Ugrutia también tiene Tiene, digamos, imagen Como va a ser ¿Cuál es el nombre? ¿Hace la verdad? ¿Pero refieres a la última copa? No, dejar Sí, bueno, lo que te hablaba Ahí ya habrá Sí El trabajo que estamos Organizando en conjunto Son bastante Bastante combinados Los estilos de danza Y ha resultado Una cosa muy simpática Dos preguntas Por ahí Nos damos A la lectura ¿Usted va a tener El ritmo prohibido El cambio El ritmo prohibido El ritmo prohibido El cambio prohibido No, creo que pasó de boda No, no es que ya pasó Vamos que otras Vienen otras cosas nuevas Estamos inculcando Otras cosas nuevas también La lambada fue Bastante positiva En el momento que se hizo Ahora las cosas Me gustaría que la luna nueva De los puntos de presentar Nos enseñamos a comenzar Y cuando es Porque hay que ir Mucho tiempo Bueno, mi nombre es Elina Verina Llevo integrado Como seis meses Como un momento Y tengo una tercera Me gusta mucho La verdad es que Ella es la más lola Y generalmente Me da Me da Muy grande La oportunidad Gente joven A que tenga también La experiencia Que empezamos Todos Todos empezaron Desde los 14 15 años Viniendo a la función Calculen ustedes No me gusta La mayoría La mayoría No son Desde los 14 Se hayan Teniendo Están conmigo Desde el principio Quería recordarle Que el Valerio Burrutia Viene con el octavo Año Al festival Y que Él también Junto con Trabajar en Chile En Televisión Nacional De Chile Trabaja Desarrollar Y a toda una labor En Televisión De México Por lo tanto Comparte Su tiempo Entre México Y Chile Es importante Eso porque Es un profesional No considerado No extranjero Claudio Me gustaría que me respondiera A ella Que me era La bailarina Junto a Una de las más Experimentadas De hecho De volver a estar En el festival De viña Por un año más La carrera De la bailarina Es corta Y vamos a hablar De un cierto Límite de edad De recuperar Con la carrera ¿Qué han pensado Ustedes Después de terminar El festival De viña Como personas En el futuro Contemporales ¿Después qué terminas? Claro Después de terminar Ese festival También es muy inestable ¿No? Ustedes El año pasado Vivieron Ustedes En el día Cada festival Cada festival Te da Una experiencia nueva Ahora El festival Es siempre para nosotros Como el El trabajo final Del año Terminado Aunque sea A principio del año Pero es el resultado De todo el año Ahora Bueno El gusto Es fantástico Como te digo Da algo Que te llega muy dentro Luis Lo mismo Hemos tomado Un aplauso Y me logramos Por otro sentido Usted En el proceso En el proceso Límite Ahora puede estar Hablando De 40 años Una cosa así Y no vas a poder Ver la felicidad Ahora ¿Cuál es el futuro Que tú animas A la tira A que serás Bueno La idea Mi idea Es poder enseñar Lo que he aprendido Moderno ¿Tú? ¡Como docente! ¿Claro? ¿De algunaMich友? ¿De algunauru? Yo creo que sí ¿Alguno no puedo decir Alguien Alguno van a dejar trabajándose empezamos con programas musicales a partir de marzo todavía está detenido probablemente volvemos también en Chile si es que el canal la hacen si es que no, volvemos con otro estelar después viene siempre lunes programas estelares que aparecen en temporada no sé todavía exactamente qué es lo que vamos a hacer pero sí sé que va a haber muchos musicales ¿qué es que para ti no, creo que es difícil cuando uno no lo sabe llevar creo que junto con ellos ya he aprendido un poco lo que es trabajar junto con ser joven y entendiendo un poco lo que yo quiero hacer también lo puedo entender ahí también no soy tan mayor y también me hubiese gustado hacer muchas cosas mientras estuve trabajando y es lo que está pasando a ellos creo que es difícil cuando uno no sabe hacerlo lo digo que siempre lo supe hacer a veces uno toma y te acorde pero hay que tener un autodisciplino con eso parte todo la danza de un autodisciplino natural y a partir de eso tú te puedes regir en otros ámbitos ya sea lo personal ¿qué es el autodisciplino Smart News? ¿qué es el autodisciplino? No son superficiales. Bueno, tenemos un par de propuestas, estamos bajando para el extranjero, sí es cierto, pero todavía no quiero adelantar nada, porque cuando el pan se mete al antelobro se quema, así que cuando llegue y se haga realmente un firma voy a decir qué pasa. Como te dijo Hilda, estoy trabajando en Televisa en México y todavía tengo una propuesta que quiero realizar con el ballet. Todavía nada concreto, pero es muy posible. ¿Y la televisión se contrató con el ballet? ¿Usted se contrató con el ballet? Yo pertenezco en Televisa Nacional hace seis años y a través del... o sea, tengo un trabajo permanente en Canal 7, no me controlan solamente para el festival. Vengo... comparto mi trabajo. Un año más. ¿Ah? ¿Ah? ¿No? La idea es que el mundo cree que nosotros ganamos más plata para el Festival de Leyes, ¿no? Ganamos lo mismo. Tenemos un saldo estable en el canal que nos permite mantener... ¿A todos? A todos. ¿Cada uno tiene un cambio individual? Cada uno tiene un cambio individual, sí. No vemos que asusten. Queríamos agradecer... ¿Es la primera? Sí. Queríamos agradecer a un grupo de la familia Brasa, le deseamos más de éxito y esperamos verlo en el transcurso de este salto. Igualmente a ustedes, muchas felicidades. Muchas gracias. Del ballet de Televisión Nacional de Chile, La Gaviota de Viña del Mar. Perdón. 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 El concurso y los cantantes en acción Unos que se asustan y el otro es la ilusión Gaviota de viña del mar Lleva el mensaje de paz Gaviota de viña del mar Lleva el mensaje de amor Mira, el público se levanta Mira, el público baila y baila Gaviota de viña del mar Lleva el mensaje de paz Gaviota de viña del mar Lleva el mensaje de amor Gaviota de viña del mar Lleva el mensaje de paz El aplauso cariñoso para el valer de televisión nacional de Chile que dirige Hugo Urrutia Gaviota de viña del mar Una creación del grupo sueco FSO Gaviota de viña del mar Lleva el mensaje de paz Gaviota de viña del mar